Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos una vez más al canal de Sugoi Hunter. En el vídeo de hoy os traigo tres productos de cosmética coreana que pueden venir muy bien a hombres que se quieren iniciar en esto de la cosmética coreana. Comenzamos. El primer producto que os recomendaría es un gel de albevera. Muchísimas marcas coreanas los comercializan con distintas concentraciones que van desde el 90% hasta el 99%. Y es un producto la verdad muy versátil, muy útil y que por un precio bastante bueno podéis conseguir una cantidad bastante importante de producto que os puede durar muchísimo tiempo. El uso más habitual que le doy a este producto es el de Aftershave. Normalmente, eso, después del afeitado me pongo ese gel pues en las zonas que me afeito. Me suelar a la barba entonces pues en toda esta zona de aquí que se me pone bastante roja y ese tipo de cosas pues utilizo ese producto. El segundo uso que le doy a este gel es en el pelo básicamente. A veces antes de irme a la cama me lo pongo a modo de sleeping pack en el pelo, ¿vale? Me lo dejo en el pelo, se va secando, es bastante hidratante y es muy refrescante y sobre todo para noches así de mucho calor creo que viene bastante bien, tiene la cabeza un poquito más fresca. Aparte de eso lo utilizo para repeinarme, ¿no? A veces para repeinarme coge gel de olivera y ras, ras, ras y yo me repeino yo mismo en mi mismidad, un repeinadito. Creo que este gel puede venir bastante bien. Evidentemente no es un producto de fijación entonces no os va a dar una fijación increíble pero por lo menos sabéis que es bueno para el pelo. Y bueno, el último uso que le doy al gel de olivera normalmente es para calmar la piel. Pues a veces tengo la piel un poco más roja, un poco menos roja, cosas así, ¿no? Por productos o por agentes externos, ¿vale? Que hagan que tu piel esté un poquito más, pues que sufra un poquito más. Creo que ese gel puede venir muy bien para calmar la piel. De todas formas, como acabo de decir, en el blog mañana tendréis una entrada en la que os explicaré muchísimos más usos. El segundo producto que os recomendaría es el limpiador Home Active Cleanser de Skin79. Está dentro de la línea masculina de Skin79. Hace un tiempo hice una crítica en el blog, así que os dejaré un enlace por algún sitio para que entréis si queréis leer todos los detalles, listas de ingredientes y todo este tipo de cosas. Es un limpiador que se comercializa en un formato bastante grande, 120 mililitros, y teniendo en cuenta que necesitaríais más o menos esto para toda la cara, creo que cunde bastante. Dentro de su formulación, además de los agentes limpiadores, este limpiador tiene ácido hialurónico y betaglucano para hidratar la piel, así como una serie de extractos naturales como amamelis, té verde y aloe vera. Veis, otra vez aloe vera, para calmar la piel y bueno, pues darle esa... calmar la piel y hacerla feliz y contenta, ¿vale? El tercer y último producto que os quiero recomendar es el Black Sugar Mask Wash Off de la marca Skin Foods. Se ha tratado de un exfoliante físico que contiene azúcar. Si visteis el vídeo de 5 preguntas sobre la cosmetía coreana ya os hablé de los exfoliantes físicos y químicos, pero bueno, si no lo habéis visto os lo digo ahora rápidamente. Físico y químico pues con diferentes sustancias, ¿vale? Pues diferentes ácidos, ese tipo de cosas. Podéis ver el vídeo si queréis también de las 5 preguntas sobre cosmetía coreana. Pues como su nombre indica, evidentemente tiene azúcar moreno, pero aparte de eso tiene diferentes extractos como macadamia y karité para dar un poquito de hidratación y compensar esa exfoliación que puede ser un poquito agresiva con los ángulos de azúcar. Os va a dar bastante luminosidad a toda la cara y os va a ir bastante bien, pero yo prefiero concentrarme en estas zonas, ¿vale? Que son las zonas que tengo más grasas, sobre todo por aquí y por aquí. Y bueno, de vez en cuando me lo puedo poner en toda la cara, pero yo soy más de ponérmelo en estas zonas que necesitan un poco más de acción, vaya. Bueno, pues aquí termina este vídeo con 3 productos de cosmetía coreana para hombres. Evidentemente cualquiera puede probarlos, así que bueno, eso ya queda a vuestra elección. Recordad que mañana tendremos una entrada en el blog en la que os explicaré un poquito todo con más detalles. Pondré listas de ingredientes y todo este tipo de información, ¿vale? Y nada, pues hasta el próximo vídeo. ¡Chao!